El jerezano Álvaro Crespo se ha proclamado subcampeón de España en su categoría en el campeonato de Dual Long Cross celebrado en Aguilar de Campo, en Palencia. Pues fue una carrera bastante rápida, son los primeros 6 kilómetros corriendo, luego tuvimos 22 kilómetros en bici y montaña, que quizás ahí es donde más se notaron las diferencias, fueron un recorrido, no es muy técnico, pero se puso un gran ritmo y luego quien se base en la bici y fuese capaz de correr rápido era el que ganaba. No tiene nada que ver, aquí tenemos la ocasión de vivir dos triatlones por ahora, este año en septiembre se planea el tercero y aunque es una modalidad parecida, pero metes antes la carrera, eso hace que la bici sea más sufrida que en el triatlón. Muy contento, la verdad que no esperaba ser subcampeón, esperaba hacer una buena actuación, pero no me imaginaba una medalla. Iba por la medalla, llevaba ya tres años luchándola, pero hasta tanto no tenía pensado. Pues llevo tres años en triatlón y vengo antes de la bici, que en bici llevaría unos cinco años, o sea que en total llevaré ocho años ya practicando deporte. Pues quizás me planteé el año que venga a ir a por el primero y por ahora a corto plazo, he estado con vista ya al triatlón de Jerez, la prueba de aquí, una de las que más ganas tengo del año. Sí, hay que echarle muchas horas de entrenamiento, son incluso algunos días de doble sesión o triple sesión y hay que echarle bastante tiempo, tienes que sacrificar algunas cosas, ajustar los horarios y no parar.